Este hombre fue el autor de un robo cuando posando de pasajero de un transporte informal en moto, resultó robando el vehículo, sin embargo en una rápida acción de la policía fue capturado. En donde un mototaxi presta su servicio, una carrera hacia brisas del polaco, en donde pues llega traslada a un delincuente donde somado a otro realiza el hurto a esta moto. Esa detención permitió que rastreando sus antecedentes se diera con otra víctima de sus andanzas, pues reconoció que la obra capturada era quien había asaltado una oficina de giros en el sector norte de Ocaña, por lo que habría más material en su contra para lograr una efectiva judicialización.